Y hoy día hemos invitado a Carla Rojas, nuestra profesora del curso de gestión de la diversidad cultural, ¿no es cierto?, del Magistre en Gestión de Personas y Nómica Organizacional, su versión WICAM. ¿Ya? Si les comparto pantalla, acá, ya si les comparto pantalla, aquí la clase hoy día va a ser Prevención de Acoso Sexual Laboral y Maltrato, las nuevas líneas de investigación. ¿Cómo avanzar en lograr espacios de respeto e inclusivos? ¿No es cierto? El objetivo de esta charla es que ustedes, de esta clase abierta en realidad, es que ustedes puedan experimentar un poco cómo hacemos clases. ¿Ya? Aquí respetando todos los protocolos COVID, están con mascarilla, Carla está con la pantalla, la máscara, la mascarilla, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de, ¿cómo se llama?, desparcimiento de nuestro aerosol. ¿Ya? Y tenemos, respetamos los foros de la sala. Entonces hoy día tenemos acá a uno, a un, a un, a un, ¿cómo se llama?, un asistente a clase, ¿ya? Y todos los demás pueden, aquí tenemos, aquí tenemos un asistente, ¿ya? Y tenemos, ¿cómo se llama?, después, y tenemos cumpliendo los foros, todos nuestros estudiantes se inscriben y pueden asistir a clase. ¿Ya? Tienen que hacer una declaración de salud y tienen que presentar su pase de movilidad con las vacunas al día. ¿Ya? Eso respecto a los protocolos. Los coffee breaks se hacen con individualizado, ¿ya? Y en una sala amplia o en el, o en el exterior donde no haya riesgo de contagio. ¿Ya? Habiéndoles explicado algo de los protocolos, presento a Carla, ¿ya? Carla es psicóloga, es magíster en gestión de personas y organizacional de nuestra facultad. Orgulloso estamos de que nos colabore. Es coordinadora de inclusión y género, de inclusión y género en el observatorio de gestión de personas de nuestro departamento en la facultad. Además, es directora académica de uno de los diplomados de extensión llamado perspectiva de género en la gestión de las organizaciones que dictamos en la facultad. Es investigadora en el sector público y privado, vicepresidenta de Women in Mindy y directora de Diversity Development Consulting. ¿Ya? Estas dos últimas, ¿cómo se llama? Y también importantes acciones que hace Carla forman parte de su activismo feminista. ¿Ya? Ella también se dedica a honorem, a asesoría y apoyo a mujeres violentadas física o sexualmente. Ya con un conjunto de abogadas y de otras profesionales, ¿no es cierto? Habiendo presentado a Carla, la voy a dejar, yo la voy a estar acompañando acá en el sistema. Y estamos haciendo esta charla en forma híbrida para que ustedes conozcan más o menos cómo lo hacemos. El próximo semestre estamos dictando clases en formato híbrido y el segundo semestre es altamente probable que también. Así que nos interesa que ustedes lo conozcan y se entusiasmen y se matriculen en nuestro programa, en nuestro programa, dado que tenemos todas las facilidades para que puedan atender sin el temor de contagio. Muchas gracias, Pedro. Entonces, Carla, te dejo. Muchas gracias, Pedro. Bienvenidos todos, todas y todos los aquí presentes. Para mí es un honor poder dar esta charla hoy día y también que profundicemos en un tema que ha estado bien en boga. Sabemos que la violencia muchas veces lamentablemente se reproduce. La salud mental también ha tenido un impacto en el aumento de la violencia de género en los hogares y no solamente en los hogares, sino que también este aumento de violencia también lo hemos podido ver en los distintos sectores, ya sea en el mundo privado o público. También vamos a revisar hoy día no solamente el acoso sexual con un enfoque de género y también cómo deberían llevarse los protocolos y las investigaciones, sino que también vamos a revisar qué está pasando en el país con el acoso laboral y las situaciones de maltrato. Con el enfoque de género también, entendiendo nuevas líneas de investigación que están aplicando en otros países como en España, por ejemplo, la creación de un sistema más bien de queja, que es un sistema intermedio entre la denuncia formal y la posibilidad de que la persona que ponga esta denuncia hasta que ésta sea anónima. Y también otras investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, en Canadá, para también poner un enfoque de género de por qué los hombres denuncian menos las situaciones de acoso sexual y cómo a través también de los estereotipos de género estamos reproduciendo esta misma violencia. Vamos a partir entonces hoy día, explicando un poco lo que siempre me gusta partir, con hablar de violencia de género específicamente, porque el acoso sexual, según la OIT, es la principal causa de discriminación a las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces es necesario tener la conceptualización básica de violencia de género para entender la problematización del acoso en general y también cualquier tendencia de discriminación. Sabemos que es todo acto que se basa en la pertenencia al sexo femenino, que pueda resultar un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer o amenazas como la coacción, privación, arbitraria, libertad, tanto si se produce en el espacio público y privado. Es importante que reconozcamos que la violencia de género es estudiada inicialmente como la violencia hacia las mujeres y en los años 70 recién se acopla el concepto de género como un concepto más academicista para poder darle una mirada más neutra a la violencia hacia las mujeres y que no sufrieran tanta censura estas investigaciones. También es muy relevante que ustedes puedan comprender la violencia de género con una base específica, que es la que tenemos acá. Es la pirámide de la violencia de género donde nosotros hablamos que la base de esta pirámide, como ustedes pueden ver, está la sociedad patriarcal o más bien la sociedad machista, que genera distintos tipos de expresiones de violencia hacia la mujer y que de alguna manera tienen un impacto de formas más sutiles a las formas más brutales que es el feminicidio. ¿Y por qué es importante entender esta relación de la pirámide? Porque nosotros no podemos investigar la violencia económica de las mujeres en un silo, la violencia sexual en otro silo, el acoso sexual en otro espacio, porque sin duda que esto va a generar que podamos tener un concepto errado de lo que pueda estar problematizando la violencia hacia las mujeres. Vamos a dar algunos ejemplos de aquellos, pero por ejemplo, si pensamos que las primeras formas de violencia son la invisibilización de las mujeres, podemos pensar esto en la invisibilización de las mujeres en espacios públicos, en cargos de alto directorio, como lo vemos en el país, que tenemos una cifra bastante baja comparativa a la región, pese a que se ha avanzado, si le tienen promedio un 11% de mujeres en cargos directivos, siendo que el promedio de la OCDE es un 20%. También está el control de las mujeres, la exclusividad que se les exige en la pareja, el aislamiento, anulación, chantajes emocionales, desprecios, humillaciones, amenazas, gritos e insultos, violación, abuso, agresión física y finalmente el asesinato. Cuando uno piensa entonces que la violencia de género está estructurada en base a esta pirámide, tenemos que tener claro las organizaciones públicas y privadas, también las educacionales, que si nosotros queremos cambiar con estas cifras, nosotros tenemos que cambiar con la cultura y la sociedad, en cómo hemos reproducido estos estereotipos de género, cómo nosotros también vamos normalizando la violencia de género a través de distintos bromas, chistes, por ejemplo, que pudiesen estar acá más abajo, luego ya vienen chistes de mayor calibre, bromas, insultos, humillaciones a las mujeres en los espacios laborales, y finalmente en esos espacios donde empezamos a tolerar un poco más la violencia de género, ya cada cierto tiempo vemos noticias bien tristes como violación en los espacios de trabajo, que si bien no nos gustaría que existiera, existen. Ya nos hemos enterado de casos en empresas públicas o privadas, que llegan no solo a casos de abuso sexual, sino que incluso algunos bien conocidos, violación o asesinato, como por ejemplo vimos en las últimas noticias recientes, lo que estaba pasando en el ejército, lo que ha pasado de pronto en la PDI con una persona que asesina a una compañera y esto se tapa, o incluso en carabineros con la carabinera Norma Vázquez que denuncia un acoso sexual y es asesinada por el perpetrador. Entonces, ¿cómo podemos estar en este siglo y tener estas expresiones de violencia hacia la mujer en el lugar de trabajo? Es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos desde acá abajo, ¿no? Esta sociedad patriarcal, machista o una cultura masculinizada que va normalizando y de alguna manera permite que esta violencia vaya en aumento. Entonces, la primera pregunta es, cuando nos dicen en las organizaciones, ahora a las mujeres no se les puede decir nada, efectivamente, hoy día a las mujeres no se les debería decir nada. A la pregunta, ¿cómo tratamos a las mujeres hoy día? Bueno, tratarlas como personas, con los mismos derechos humanos que hombres y mujeres, y eso sería ya un avance. Pero claramente, si nosotros no nos enfocamos en la cultura, no vamos a cambiar nada tampoco de lo que podamos avanzar. Ahora, si nosotros preguntamos cuáles han sido las tendencias actuales en las organizaciones y en el mundo del trabajo para la prevención de violencia de género, específicamente tenemos que hay protección a las víctimas, también se trabaja el apoyo y asistencia a víctimas, prevención, educación e información. Cada vez más la línea de lo público y lo privado, cuando estamos hablando de violencia de género, queda en un espacio bien gris. Ya sabemos por la norma NH 3262, que en su eje específico número 7, habla de qué hacen las organizaciones hoy en día para la prevención de la violencia de género. O sea, si existen protocolos donde existen, si las organizaciones tienen agentes de cambio formados para la prevención de violencia de género en el mundo del trabajo. Porque hoy en día lo que está pasando es que puede llegar a su trabajo alguna familia que, por ejemplo, la mujer haya sufrido violencia de género, y explícitamente diga que el funcionario trabaja en las dependencias de la organización, o al revés, quien haya violentado a la persona sea parte de un funcionario de la organización. Así también lo hemos entendido en lo que ocurre en el acoso laboral. El acoso laboral, sin perspectiva de género, que podríamos hacer una aproximación, lo sufren hombres y mujeres en el país, y Chile tiene altas cifras de acoso laboral, por lo tanto la violencia está bien naturalizada en nuestras organizaciones. Vamos a revisar entonces específicamente qué es el acoso sexual, para ir diferenciando ya las distintas expresiones de violencia que existen en el mundo del trabajo, y qué cosas pudiéramos nosotros hacer para prevenirla. Primero, el acoso sexual o cualquier forma de violencia hacia las mujeres, puede ser una de las experiencias más molestas, humillantes y destructivas que puede ocurrir una persona. Vulnera la integridad física, psíquica, y también interfiere en el pensamiento de la persona y juicio, así como en su concentración, lo cual puede impactar entre otras cosas, la productividad, pero también la posibilidad de sufrir accidentes, errores, y también pueden sentir síntomas físicos y psíquicos. Los síntomas físicos pueden ser insomnio, taquicardio, sudoración excesiva, palpitaciones, náuseas, etc. Y psíquicos son los que más nos preocupan al mundo del trabajo, o por lo menos las personas que trabajamos en salud mental en el lugar de trabajo, que tiene que ver con sintomatología depresiva o incluso de estrés sostenida. Si nosotros nos ponemos a pensar de cómo estarían las personas que están sufriendo sistemáticamente una situación de acoso sexual o laboral con esta sintomatología, genera bastantes problemas no solo en la organización, sino que también para las personas. Y las organizaciones, tenemos que reconocer, tienen la obligación de proteger bajo los derechos fundamentales la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras de todos los empleados y empleadas. Entonces, de alguna manera ya estaríamos vulnerando los derechos fundamentales si no nos preocupamos de la prevención. Ahora, bueno, de acuerdo a un estudio que se hizo durante la pandemia, un estudio de ONU Mujeres, sostenían que la violencia de género es algo habitual en las comunidades. El 50% de las personas reconocía haber sufrido abuso verbal, el 40% de acoso sexual, el 36% de abuso físico, imposibilidad de satisfacer necesidades básicas, el 35%, y privación de acceso a medios de comunicación, el 30%. Entonces, han sido víctimas de, la pregunta era, han sido víctimas de violencia en los últimos 12 meses, según las cifras de la Secretaría de Reducción del Delito. De alguna manera, también nosotros tenemos que pensar que, de acuerdo a las cifras de incorporación humanas, el 90% de las mujeres señalaba haber sufrido algún grado de violencia de género a lo largo de su vida. El 70% de los encuestados sostenidos que había sufrido violencia de género es habitual en la comunidad, y el 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses. Ahora, esto en el ámbito específicamente laboral, ha aumentado las denuncias del acoso en las últimas décadas, siendo al menos un 58% víctimas de mujeres, pero en los últimos 10 años, o sea, si nosotros consideramos los últimos 10 años de denuncias, ha aumentado en un 350% las denuncias de acoso sexual. Entonces, podríamos preguntarnos si es que efectivamente están acosando más sexualmente a las mujeres, y lo que nosotros creemos es que no, sino que más bien las víctimas hoy día ya no tienen el temor a hacer la denuncia, y también reconocen más las situaciones de acoso sexual, laboral o maltrato. Porque antes se normalizaban, y eso es lo que ha generado este aumento del 350%. También el 7% señalaba, de acuerdo a una encuesta de CAEM de Acción Empresas, haber sido testigo de acoso sexual, y el 23% refería haber sufrido acoso laboral. Entonces, como podemos ver, tenemos cifras bastante desalentadoras en relación a la reportabilidad de acoso sexual o laboral en el mundo del trabajo. De acuerdo al tema del maltrato, el 39% de los encuestados señalaba haber sufrido algún grado de maltrato de las jefaturas y compañeros. Esto ya es hombres y mujeres, el 39% en este estudio señalaba que ha sufrido maltrato. Y discriminación, el 17% señalaba haber sido, de alguna manera, haber sufrido discriminación por compañeros, y un 8% asumía que hay discriminación contra las mujeres, o ha sido testigo de discriminación directa contra las mujeres. Lo más importante del estudio, que el 80% de los trabajadores, en el estudio que hizo Manuel Pando, que es un mexicano que hizo un estudio longitudinal desde el año 2013 al año 2014, señalaba que el 80% de los chilenos señalaba haber sufrido algún grado de violencia en el lugar de trabajo. Y esto nos situaba como el segundo país con más violencia en el lugar de trabajo de la región. Primero estaba Costa Rica. ¿Ya? Entonces, según el ENET, el 5% de las mujeres trabajadoras señala conocer o haber sido objeto de acoso sexual. El 46% señala que la ocasión se dio en más de una ocasión. Y las mujeres, cuyas rentas fluctúan entre 451.000 pesos y 650.000 son las que refieren mayor acoso sexual y agresión física por parte de los compañeros, clientes o usuarios. Esto es importante porque tenemos que traer a la conversación el concepto de interseccionalidad. ¿Ya? Interseccionalidad. Y este concepto hace referencia a las múltiples vulnerabilidades que pueden habitar en mí o en alguna persona y reconocer que las situaciones de acoso sexual, laboral y maltrato y discriminación usualmente son situaciones que están relacionadas con el poder y la relación que tenemos con el poder. Por lo tanto, me ha tocado en muchas ocasiones que algunas directivas o personas de mayor cargo dicen, no, es que los límites los pone uno. Y ese es el primer mito del acoso sexual o laboral. Estamos claros que estas situaciones no son para todas las personas de manera de la misma forma y expresión. Si bien existe violencia de género en las organizaciones en distintos niveles, es claro que como sale acá las personas que tienen menor acceso al poder y pudiesen ser los cargos que están en minoría en algún grupo o también que son más extremos de estar aislados, pueden estar sufriendo también mayores niveles o reportabilidad de acoso sin nosotros tener esta consideración dentro de la organización. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar punto por punto en relación a las distintas expresiones de violencia y sus definiciones. El acoso sexual, nuestra ley 20.0005 y que se llama así porque fue modificada en el año 2005, dice que acoso sexual es que una persona realice de manera indebida uno por cualquier medio un requerimiento de carácter sexual dos no consentido por la persona que lo recibe y que amenace o perjudique su oportunidad de empleo o situación laboral. Entonces, tenemos que pensar en tres puntos específicamente. Uno, es un requerimiento de carácter sexual por cualquier medio. Por lo tanto, puede ser un WhatsApp, puede ser un correo electrónico, una mirada lasciva, no necesariamente tiene que ser algo físico. Dos, no ha sido consentido por la persona que lo recibe. ¿Ya? No hay un consentimiento en esta acción. Y tres, tiene que amenazar mis oportunidades de empleo o mi oportunidad también de situación laboral. Entonces, por ejemplo, siempre me preguntan si alguien me invita a salir en el lugar de trabajo y yo digo que no y después las personas siguen siendo tan compañeras como siempre. ¿Eso constituiría acoso sexual? No. ¿Por qué? Porque no tiene el tercer punto de que genera un impacto en la oportunidad de empleo. Ahora, si la persona dice que no y la otra entiende este no estilo Ricardo Arjona, dime que no y pensaré que sí, insistiré, ahí ya estamos en problemas porque si esta persona entiende este no como una invitación a la conquista y empieza a insistir en el lugar de trabajo, por lo tanto, yo ya me siento incómodo asistiendo a ciertas reuniones o asistiendo a ciertos espacios físicos con la persona en cuestión, eso ya sí constituye acoso sexual. ¿Ya? Y es muy importante que diferencien esto. ¿Ya? Entonces, uno, cualquier requerimiento de carácter sexual, dos, no consentido por la persona y tres, que amenace la oportunidad de empleo. Ahora, ¿qué decía la ley 20.000-005? Primero, que el acoso sexual es una conducta contraria a la dignidad de las personas. Dos, que causa caducidad de contrato, o sea, si la persona es reconocida como una persona que acosó sexualmente, puede ser desvinculada por la causal de acoso sexual y eso es sin derecho de indemnización por años de servicio. ¿Ya? También puede ser una causal de despido indirecto. La persona que no ve sus derechos fundamentales protegidos puede despedirse de forma indirecta y también se regula para el sector público, que es por primera vez que se comienza a hacer. Debe incorporarse también, señala esta ley, en todos los procedimientos del reglamento interno y las medidas de resguardo que van a hacer. Ahora, vamos a revisar qué dice la OIT, no yo, la OIT, señala cuáles son las conductas constitutivas de acoso sexual una por una. Evidentemente puede que algunas no estén acá explícitas, pero para que ustedes tengan una idea. Primero, las manifestaciones no verbales presenciales son las miradas persistentes o miradas lascivas de carácter sexual, también cualquier sonido relativo a la actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual. Manifestaciones verbales presenciales, comentarios, palabras, chistes sexuales, humillantes o hostiles u ofensivos, incluyendo las referencias al cuerpo femenino con tal de humillar, como por ejemplo los ciclos de reproducción, estás en el periodo, tuviste sexo, no tuviste sexo, cualquier chiste que tenga como fin avergonzar a la persona que lo recibe. Comentarios relativos al cuerpo o a la apariencia de la persona. En otro nivel están las extorsiones o las amenazas y los ofrecimientos que son exigencias justificadas para pasar tiempo con la víctima, en privado con la víctima, proposiciones sexuales, promesas y ofrecimiento a cambio de favores sexuales, amenazas y prejuicios de la no concesión de ventajas laborales y también ya están las manifestaciones por medios digitales que estas lamentablemente están súper en boga. En un estudio que realicé durante la pandemia investigamos si había bajado el acoso sexual por esto que no teníamos contacto, pero efectivamente había alta reportabilidad de todas maneras, un 25% alrededor de las personas encuestadas en relación a que les hacían comentarios de la habitación, dónde estaban, si estaban solas, dónde estaban solas, por la cámara que llevaban puestos, entonces hoy día las manifestaciones por medios digitales también tienen que estar bien controladas. Acá podemos encontrar también el envío de mails, mensajes instantáneos con insinuación sexual, comentarios, chistes y fotografías con contenido sexual, llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual y también amenazas o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que pueden ser incómodas para la víctima. De obligación a ver pornografía también constituye un acto de acoso sexual. Y Carla, ¿en la ley están establecidas estas manifestaciones o esta es una definición que hay? Esta es la definición de la OIT. De la OIT. La ley nuestra señala cualquier requerimiento de carácter sexual por cualquier medio, entonces contiene todas estas. Están contenidas en la misma ley por lo que se refiere. La manifestación física es cualquier contacto físico innecesario, abrazos, tocaciones, cinturas, piernas, caricias, intentos de dar besos en la boca, en la mano, en la cabeza, acercamientos y arrinconamientos o persecuciones. Y estas prácticas ya son más prácticas que constituyen violencia sexual explícitamente como abuso sexual y violación y esto ya es en el ámbito de lo penal, pero igual ustedes las tienen que conocer porque últimamente se han presentado casos, hace cuatro años en el supermercado Unimar violaron a una trabajadora dentro de las dependencias, como comenté también en las fuerzas armadas hay distintos casos de violación y abuso sexual dentro de la institución y así en otras industrias masculinizadas también se presentan estas acciones. Por lo tanto, igual ustedes deben manejar qué se hace en caso de que esta situación sea más grave. Por ejemplo, tocaciones sexuales contra la voluntad, obligación a presenciar exhibicionismo, abuso sexual, que es cualquier acto sexual que afecte los genitales, el ano o la boca de la víctima, aunque no exista contacto corporal, intento forzado o relaciones sexuales, obligación a tener contacto o relación sexual con una tercera persona y finalmente la violación. Ahora vamos a hacer nuestra primera actividad en grupo, así que les voy a pedir que ya que revisaron todas las manifestaciones por medios digitales, físicas, etcétera, puedan conversar alrededor de unos diez minutos no van a decir el nombre de las empresas, entonces pueden conversar de experiencias que hayan visto, vivido en otras partes o en otros lugares y la idea es que puedan hablar de estas distintas expresiones, acá les voy a dejar en la pantalla algunas para que ustedes puedan tomar una fotografía si quieren a esta primera pantalla, voy a cambiar después las otras para que puedan ver las distintas expresiones de acoso sexual y vamos a ir tomando el pulso de cómo están las organizaciones hoy día para que puedan discutir también de las distintas industrias que están presentes acá a ver qué reportabilidad tenemos. ¿Ya? Voy a cambiar de pantalla ahora para que lo puedan ver ahora sí otra pantalla más y cuando tomen esa fotografía vamos a la última o sea la primera de medio digital ahí está ahora entonces les vamos a dar diez minutos hay treinta personas más una en sala ¿cuántos grupos va a querer, Carla? Van a estar en ocho grupos ocho grupos Nicole, ¿puedes armar ocho grupos? por favor ocho grupos de manera aleatoria y van a tener de diez a quince minutos para que puedan discutir cómo han estado presentes estas expresiones en sus organizaciones Pedro, te di te di rol de host para que los armaras tú si quieres me devuelves el host y los armo yo pero perdí el control no, te lo tienen que devolver devuélveme el host y lo hago yo bueno ah, me lo diste acá espera ya entonces en los siguientes diez minutos la idea es que puedan conversar también los que están alcanzando de sus experiencias con distanciamiento social por favor en la ya 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 y ahí Nicole se volvió que con el no se puede lo recibí ya entonces ocho grupos ocho grupos la sección de grupos sí listo ahí va ya tienen que aceptar la invitación por favor para poder discutir estas distintas expresiones vamos a ver tiene que llegar la invitación ustedes tienen que aceptar ahí están empezando a entrar super voy a tomar el tiempo para que no se puede no se puede no se puede pero no se puede no se puede Gracias. 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 Bienvenidas y bienvenidos todos después de su discusión grupal. Les vamos a pedir que seleccionen una persona como líder del grupo y que nos comente las principales ideas en las cuales estuvieron. Vamos a partir con el grupo 1 que tenemos acá. Gabriela, Verónica, Pamela Silva, quien quiere comentar las principales ideas de lo que discutieron. Pueden poner el audio y compartir. Juan Fernando, ¿puedes? También, Juan Fernando, ¿puedes? No sabía si era mi grupo. Fue tan rápido que no alcancé a memorizar los nombres. Sí, este era el grupo. Hola, yo representación del grupo 1. Soy Juan, trabajo en la empresa eléctrica Enel. Estoy acá, estoy en Perú en este momento, pero me estoy moviendo a Chile en las próximas semanas. En general, como estamos en el equipo, sobre todo los temas de la dificultad de romper la barrera de la denuncia. La dificultad que hoy día, que si bien existen los canales de denuncia anónimos y todas estas cosas by the book, pero que no hay el feeling en algunas organizaciones de que efectivamente las denuncias sean confidenciales. Entonces, eso sería una barrera a la hora de denunciar. Podemos entender lo que es acoso, pero lo que es la denuncia. Rescato el comentario también de otra compañera respecto a que desafortunadamente existe el sentimiento de la culpa, que existe el autocuestionamiento de la acosada, acosado, de que pensar si pudo hacer algo malo o algo que pueda haber propiciado el acoso. Yo personalmente destaco el tema también de los tiempos que existen. Muchas veces la gente de culturas más antiguas dice por qué no denunció en el instante y el fenómeno entre el acoso particular y la, cómo se dice, cuando ya tienes como la fuerza para hacer la denuncia, puede ocurrir un año, qué sé yo, puede pasar más tiempo. Así que esas son las principales ideas de nuestro grupo. Muchas gracias. Sí, muy buenas las ideas que trajo Fernando del grupo uno. Efectivamente vamos a revisar al final de la clase cuáles son las barreras institucionales, individuales y organizacionales que están presentes para la elaboración de los procedimientos y efectivamente, como decían acá, bueno, la culpa y la ineficacia a veces de los procedimientos genera que las personas no denuncien. Ya las barreras que tenemos para la denuncia. Muchas gracias, grupo uno. Vamos al grupo dos. Eduardo Sánchez, Isabel, Jaime y Natalia. Isabel, Jaime y Natalia, por favor. Yo soy la representante, mi nombre es Natalia Manzalve, yo soy jefa de DO de una empresa de soluciones de embalaje. En el grupo conversamos, partimos conversando del acoso sexual, llegamos a la conclusión, lamentablemente, de que somos principalmente las mujeres las afectadas por este tipo de contexto, lo cual nos parece terrible, pero que en general somos mayoritariamente nosotros las afectadas. Hablamos de la diferencia en cómo se enfrentan este tipo de casos y de denuncias de acoso sexual en las empresas privadas y en las empresas públicas. Eduardo, que era parte de nuestro equipo, nos comentaba su experiencia en una municipalidad. Con Isabel hablábamos de la experiencia que teníamos nosotras en empresas privadas y cómo eso se aborda. Que en las empresas privadas nosotros tenemos que hacer una investigación. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de haber trabajado con peritos para apoyar el proceso de la investigación a la organización, la notificación a la inspección del trabajo y todo ese ciclo que tenemos que cumplir de cara a que en el fondo audita este proceso. En el caso de la municipalidad no era lo mismo, el proceso es más lento y también está la sensación en Eduardo como que lento que se acciona para resolver estos temas que son tan delicados y complejos. Hablamos también de cómo los factores culturales afectan el cómo las organizaciones llevan adelante estos procesos. De qué tanto más fácil o difícil es denunciar, cómo se enfrenta socialmente el que existe una denuncia, cómo se maneja el resolverlo. Isabel comentaba de su experiencia de que muchas veces al menos una de las dos personas sale. Eduardo comentaba ahí de que en su caso la víctima es la que sale. Entonces el factor cultural, cómo afecta en cómo esto se maneja, porque yo les comentaba de que en mi experiencia en organizaciones que son mucho más machistas, trabajar en estos temas es mucho más complejo. Se minimiza el tema como que quizás no era tan así, quizás se malinterpretó, quizás le están dando demasiada exageración versus otras organizaciones que son mucho más maduras en estos temas. Y hacen que el proceso sea también mucho más objetivo. Y hablamos también un poco del acoso laboral de algunas industrias que tienen como mucho más naturalizados ciertas condiciones de acoso, como los apodos, por ejemplo. El negro, el chico, el guatón, el pelado, que en algunas industrias todavía está muy normalizado, a pesar de que hoy día hay más conciencia de que son lenguaje, en este caso, que no se deben ocupar y que sí constituyen acoso laboral. Muchas gracias, Natalia. Sí, efectivamente muy buenas también las ideas que ha traído el grupo número dos. Los sistemas de investigación no son iguales en el sistema público y privado, tienen distintas barreras también para la investigación. Y claro, la normalización del triste, la broma, genera discriminación directa. Muchas veces no nos damos cuenta por razón de sexo, género, raza o originario, pueblo originario, etcétera. Orientación sexual, que cosas que ya deberíamos estar erradicando, de acuerdo también a los cambios culturales y sociales también que están presentes hoy en día en nuestro país. Así que muchas gracias por esa síntesis. Grupo tres. Aleida, es cuatro en la vida, Aleida, Marcela. El grupo de Aleida, Marcela, Marcos y Matías. ¿Quién nos puede compartir? Aquí Marcela Díaz, yo voy a comenzar un poco. En mi grupo, bueno, en general todos teníamos políticas relacionadas con el acoso en la empresa y una política de no permitirla y todo. Pero hay un compañero que tenía una fuerte campaña comunicacional, con afiches, comentaba en los pasillos, y de hecho cuando se apreciaba a alguna persona que hacía, no sé, a lo mejor con piroco y todo, se le llamaba la atención respecto a conductas que no podían hacerte. Entonces había como una prevención, en dos casos que mencionaron compañeros y compañeras, había como una fuerte política de prevención. Sin embargo, igual en uno de esos casos, a pesar de existir todo esto, se había dado el caso, por ejemplo, de una denuncia contra una persona que tenía un cargo de jefatura o de dirección. Sin embargo, con la primera denuncia como que se alargó la costa y no se hizo nada, y no se avanzó y no se tomaron acciones hasta que hubo más denuncias reiterativas. Y lo otro que comentamos, y que es mi experiencia también, es que efectivamente cuando a veces se denuncia, termina yéndose la víctima, como otro compañero mencionó, como que se tiende a minimizar, como que se opta por a lo mejor retar al involucrado, pero como generalmente tiene un cargo mucho más alto que el que tiene la víctima, obviamente no se le despiden, ni se le sanciona drásticamente, sino que como que se permiten algunas cosas. Si bien se le llama la atención, es como esa es la acción, es llamarle la atención y como no lo vuelvas a hacer. Pero la verdad es que no es una sanción muy clara, ni se siguen tampoco los protocolos que efectivamente sí están establecidos en las empresas. Entonces, entiendo yo que falta mucho todavía en términos de no tener prejuicio, de no minimizar, de entender que efectivamente este es un problema grave, que además no solamente afecta a la víctima, sino que afecta a todo el entorno. Porque la verdad es que aunque se sigan protocolos de confidencialidad y todo, hay empresas en las que igual se sabe todo. Igual se sabe, igual muchas personas saben de la conducta inapropiada, porque generalmente las personas que tienen esta conducta no la tienen con una persona, sino con varias. Entonces hay testigos, pero sin embargo estos no se involucran y tampoco como que se le acepta esta conducta a esta persona. Eso es lo que nosotros más o menos vimos. Muchas gracias Marcela, efectivamente los procedimientos, los protocolos es lo que vamos a revisar también, cómo mejorarlo, qué podría hacer que fueran más eficaces, más confiables también. Y claro, las limitaciones que siempre están, que pese a tener todos estos instrumentos, siguen ocurriendo las cosas y las estadísticas no bajan, por lo que acabamos de ver en las cifras. Muchas gracias. Tenemos entonces el grupo de Catalina, Karina, María Constanza. Grupo 4. Catalina, Karina y María Constanza. Queda un grupo más y este grupo, así que... Y aquí los presento. Catalina, Karina. O María Constanza. Si no, vamos al grupo de Erika, Joana, Mónica y Galaxy A31. O el siguiente grupo. ¿Quién es el último? ¿Dónde está Erika, Joana, Muñoz y Mónica Galleguillos? ¿Qué nos pueden comentar en general que estuvo estudiando el grupo? Hola, sí. Sí, yo voy a comentar del grupo que estuvimos nosotras. No recuerdo bien los nombres, soy mala para eso, pero... Bueno, yo trabajo en un colegio también en el área de recursos humanos, selección y desarrollo organizacional. Y principalmente el tema fue un poco lo que han comentado, la normalización de hablar de discriminar o de hablar de cosas más, de la mujer, del periodo, de cosas así. O también, bueno, a ninguna nos ha pasado algo cercano o visto algo así, pero sí comentamos como en los ambientes más de hombres, donde para ellos es como súper normal comentar de esto y hablar de esto, de las mujeres, en términos más sexuales. Y es eso que algo no ha cambiado, o sea, no ha cambiado mucho porque si bien no lo dicen quizá ahora tanto delante de nosotras sí, se genera dentro de las conversaciones entre ellos, lo cual son muy discriminatorios, muy sexistas, y es algo que como que no ha ido cambiando. También hablamos de las personalidades que tienen que tener las mujeres frente a estos ambientes, o sea, que tienen que ser más rudas, más duras, un poco similarnos a ellos para que podamos hacer frente y poner límites, porque si es alguien que te ven muy vulnerable, no lo hacen. Entonces, en mismos cargos directivos o en jefaturas que hay mujeres en estos ambientes más machistas, o de más hombres, también se generaba mucho eso. Y también hablamos del tema de los procesos de selección a veces, que era como, ah, pero es que es bonita, ah, pero es que mira, es regia, no sé. Entonces, esas cosas que a veces las gerencias lo solicitan así y lo dicen abiertamente, y nosotros en el proceso de selección quedamos como impactadas, y que es algo que culturalmente no ha ido cambiando tanto. Entonces, claro, si no está bien así como la violencia, pero están todos estos detalles que no están tan conocidos en las empresas. Eso fue como, en términos generales, lo que abordamos. Muchas gracias, Mónica. Sí, efectivamente, seguimos con los micromachismos y esta cultura masculinizada de la violencia que obliga a las mujeres a buscar distintas estrategias de validación en espacios masculinizados. Así lo demuestran también algunas investigaciones que hemos realizado en la minería, donde las mujeres se masculinizan para poder ser respetadas en estos espacios laborales. Vamos a pedirles, por último, a los que están en sala, que nos puedan comentar sus observaciones de lo que conversaron. Y ya pasamos a... Sí, espera. Mi nombre es Álvaro. En base a lo que analizamos de las conductas que están tipificadas, efectivamente, uno de repente piensa que van solamente desde el punto de vista del ámbito académico, pero llevado a la práctica, en realidad, muchos de los temas que se plantean suceden, son realidades que se dividen dentro de los ambientes de trabajo. Y un poco, de acuerdo a lo que conversamos, son situaciones que, si bien antes parecían como muy lejanas, un día con el trabajo de las empresas, desde el punto de vista de la visibilización, del tema de las conductas, auxilios o constitutivas de apoyo sexual, claramente te permite tener una mayor visibilidad de estas situaciones y a generar espacios de no normalización. Es un poco lo que las empresas tienen que trabajar, porque es un poco lo que veíamos. Dentro de la experiencia, había situaciones que, sí, a través de un proceso de investigación bien llevado, podías llegar a una conclusión de separación definitiva, en este caso, del acosador, pero también había espacios de trabajo donde, dadas las condiciones de la persona o del ambiente de trabajo, de la cultura, eran como acciones normalizadas y no quedaban de nada. Entonces, yo creo que hoy día, por lo menos, lo que apunta a la sociedad es a no normalizar, a hacer las denuncias y a efectuar las investigaciones. Eso es por ese lado, más o menos, lo que visualizamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, uno piensa que son casos emblemáticos que traemos acá al análisis, pero efectivamente es la cotidianidad lo que está ocurriendo. Y vamos a revisar ahora ya la parte final de la clase, lo que es el acoso laboral, el maltrato, cuál es la diferencia entre estas dos expresiones, y finalmente, las barreras para la denuncia y cómo mejorar nuestros protocolos de denuncia y acoso sexual. Dentro de todo lo que mencionábamos ahora, vamos a hacer un doble clic y vamos a ir también a lo que es el acoso laboral. El acoso laboral en nuestro país también está sancionado por ley. Señala que el acoso laboral, según la ley 20.607, es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno o más trabajadores o trabajadoras por cualquier medio y que tenga como resultado para los afectados o afectadas el menoscabo y el maltrato y humillación, ¿ya? Y que amenace y perjudique su oportunidad de empleo. Leyman define la situación de acoso laboral como el continuado y deliberado maltrato psicológico a otro u otras dentro de la organización y comportarse cruelmente con él con la finalidad de lograr la destrucción psicológica y que sea expulsado de la organización. Entonces tenemos que diferenciar que el acoso laboral o moving, como lo tenemos nosotros como figura legislativa en nuestra ley, tiene como acto final el mover a la persona del lugar de trabajo. También tenemos casos emblemáticos y también genera graves repercusiones en las personas, ¿ya? Sabemos que en primer lugar las consecuencias negativas tienen para la víctima suelen resumirse en el llamado estrés postraumático y también secuelas graves como que la víctima puede quedar desahuciada para toda su vida del espacio laboral y no siendo raros los casos en que, como hemos dicho anteriormente, incluso algunas personas cometen suicidio. Tenemos el caso emblemático de dos enfermeras en el sector salud que se suicidaron en distintos espacios durante la pandemia y atribuían estas situaciones a un acoso laboral constante dentro de la institucionalidad. ¿Cómo nosotros podemos asegurar espacios psíquicos que las personas estén protegidas? Bueno, no hay que desvalorar los impactos, como decimos acá, que pueden tener estas situaciones. En el segundo lugar esto se explica la seriedad del trastorno postraumático, el daño cerebral produce, la agresión y la violencia y la crueldad lleva a tener un daño reversible, afortunadamente en el sistema nervioso, específicamente en el hipotálamo, las personas que sufren acoso laboral sostenido generan un cambio neuronal. Afortunadamente, gracias a la neuroplasticidad, este cambio puede hacerse y recuperar la persona, pero si empieza a ser sostenida y se empieza a sociabilizar en espacios donde no sea maltratada o sea nuevamente vulnerada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasamos siempre acoso sexual y laboral? Porque ustedes saben que el acoso sexual también es un ciclo. Usualmente el perpetrador comete la transgresión, el acto hacia la víctima. La víctima cuando rechaza esta acción, usualmente se comienza a activar el acoso laboral, usualmente las mujeres no denuncian la situación de acoso sexual directamente, sino que más bien se reporta al acoso laboral porque tienen más evidencia, queda más explícito, es como que la trabajadora o el trabajador de un día para otro pasaron a ser un mal trabajador o una mal trabajadora, producto de que no accedió a este primer requerimiento. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos que el acoso laboral y el acoso sexual son un ciclo, están relacionados y también pueden aparecer conjuntamente, no uno separado de otro. Y también el acoso laboral es una situación que, como hemos visto ya, al igual que el acoso sexual, puede llevar incluso al suicidio. Ahora, ¿qué es el maltrato? El maltrato laboral es una figura distinta, ya que es cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente comportamientos, palabras, gestos, descritos, omisiones de carácter generalizado, que atentan a la dignidad psíquica del individuo, pero se caracteriza por no tener un objetivo en común, sino más bien es generalizado, ya. El acoso laboral es hacia una persona en un grupo de trabajo, el maltrato es generalizado. Por lo tanto, la típica figura de maltratador o maltratadora es la persona que tuvo un buen día, llega de ánimo, trata a todos los trabajadores bien, pero luego esto tiene un mal día, llega de mal humor y trata a todos los trabajadores mal. Entonces, es más fácil denunciarlo porque usualmente es más explícito y hay más testigos, porque la conducta es generalizada, ya. No es como en priori. El acoso laboral que revisamos anteriormente es más específico, usualmente hay un objetivo dentro de un grupo de trabajo, por lo tanto el resto no se da cuenta, ya. Las acciones son sistemáticas sobre una persona y el resto puede pensar que está todo bien y no hay muchos testigos de la acción, por eso también es complejo denunciar. Ahora, algunas conductas de maltrato, como señalábamos, es generalizada, son evidentes, no existe un objetivo en común, y en eso se diferencia del acoso laboral. Y la agresión puede ser esporádica, la persona está de buen humor, no pasa nada, llega mal humor, hay agresión. Y es importante reconocer que también los jefes maltratadores o líderes maltratadores o maltratadores generan también un impacto en las personas, porque igual constituye graves condiciones y consecuencias psíquicas para las personas que lo sufren y también para los ambientes laborales. Ahora, vamos a hablar, ya que definimos las tres figuras, cuáles son las desigualdades estructurales que generan que las personas no denuncien. ¿Qué dicen los estudios? Este es un estudio que hizo Ada Sinacores, que es una profesora y académica de Maguil, y ella señala que las principales desigualdades ante la denuncia, primero, es que ante la denuncia siempre se protegen los intereses de la organización frente al cumplimiento legal o el compliance. Se prioriza la reputación de la organización, los intereses legales, y se minimiza la situación, y así se evita la exposición pública al sistema judicial. A veces también hay una colusión con el acosador. Se puede percibir que la colusión es lo mejor para el empleador, como, bueno, lo dejamos así, nos coludimos con la persona que ha acosado. Factores también del proceso. Pueden percibir al victimario como alguien más importante que la víctima. Ya hay respuestas sindicales ineficaces. Los sindicatos no han sido capaces también de utilizar estos espacios para exigir de alguna manera que se mejoren estos procedimientos. Y también tenemos la presente pérdida de memoria institucional, que es como ocurre un caso grave, las personas solucionan ese tema de mala forma, como sea, el próximo año nos vuelve a pasar un caso grave, y nosotros hemos perdido la memoria institucional como para aprender de los actos que nos han ocurrido año tras año. Es como que si siempre se partiera de cero. También hay factores individuales, como hablábamos, que las personas van a tener como barreras para la denuncia. Uno, como alguien lo decía, creo que Marcela, que no solamente esto afecta a la víctima, sino que también afecta a toda la familia de forma negativa. De alguna manera, a las personas les da miedo o temor contar a la familia lo que está ocurriendo. Una, porque se sienten vulnerados. Dos, porque las mujeres pueden pensar que las personas más cercanas pueden hacer algo en la organización, o los hombres también, y miedo a que no le crean. También hay miedo a perder el trabajo, las represabias que pueden ver. Muchas personas dicen, bueno, yo he visto compañeros, compañeras que denuncian y son desvinculadas del lugar de trabajo. Miedo a la falta de confianza en el sistema. También creen que pueden manejarlo solo o sola. La víctima piensa que en algún minuto va a poder ella tomar alguna atribución que cambie lo que está ocurriendo. Lo cierto es que no va a pasar. Un acosador, ya sea laboral o sexual, no va a parar con su acción hasta que la persona sea expulsada de la organización. Y también a veces las personas piensan que pueden evitar conflictos. Y también es muy importante la posición de poder del acosador. Ojo, que cuando hablamos de posición de poder, no estamos hablando solamente de posición de poder formal. También hay posición de poder informal. No es lo mismo una persona que lleva cinco años en una organización a una persona que lleva 15 años en la organización o alguien que es amigo al jefe o amigo a la jefa, ya familiar de alguien dueño de la empresa. Entonces siempre es poder formal. Puede ser también el poder informal. También están los factores organizacionales que son barreras para la denuncia, como la impresión de que el maltrato se tolera, como decía acá una de las estudiantes en esto de que, bueno, pareciera ser que los chistes se siguen permitiendo. El acoso o la violencia sexual dentro de la organización se sigue naturalizando. No hay una respuesta organizacional efectiva. Hay falta de apoyo para la presentación de la denuncia. Recuerden que las víctimas están con una alteración en el sistema nervioso, ya sea con depresión o estrés sostenido. Por lo tanto, en esas condiciones es muy difícil tener la orientación necesaria para poder poner la denuncia de manera efectiva. Las conductas se normalizan, creen muchas veces que la víctima es culpable, como decía Ana Canzala, muchas veces las personas se sienten culpables por lo que está ocurriendo. El primer mecanismo de defensa de las personas es negar la situación que está ocurriendo, sentir como que ellas pueden ser responsables o que fue un error, que malentendimos la situación, etc. También la presencia de chismes y rumores dentro de la organización. Típico que una persona denuncia y después tiene el rol de problemática, que la persona ha tenido la culpa o que hubo algo entre estas dos personas que más bien no fue un acoso. Disculpar al victimario y despedir a la víctima por las situaciones de poder. Y barreras para la denuncia política, mala construcción de políticas o procedimientos, conflicto de interés en la falta de imparcialidad de las autoridades o los supervisores, muchas veces el supervisor mayor es quien recibe la denuncia, pero si la persona que a mí me está acosando es cercano a él o es el supervisor, es difícil la falta de imparcialidad. La persona a cargo no tiene las habilidades requeridas, estamos hablando que muchas veces hay peritos que están formados, pero también los peritos a veces no tienen el enfoque de género. Y las personas que conocemos el enfoque de género sabemos que la violencia hacia las mujeres tiene una articulación distinta a cualquier otro tipo de violencia, entonces pueden estar normalizando situaciones. También los planes de compensación o las licencias médicas finalmente etiquetan a la víctima por irse con estrés o por irse con depresión como la persona que tiene un problema. Entonces se justifica en el ambiente laboral, pues esa es la persona que salió de la organización con licencia médica, ella era la del problema. Políticas que no son accesibles, como hablábamos, la elegibilidad del procedimiento y los espectadores neutrales versus los espectadores como agentes. Ya podemos tener muchas veces cuando tenemos estos casos emblemáticos como por ejemplo Nicolás López en la televisión o el caso de Hugo Rosas que era un psicópata que estaba en una fábrica que acusó, abusó sexualmente incluso a algunos trabajadores. Después que se enteran de la situación muchas personas dicen yo sabía, yo me he dado cuenta, los castigos se hacían a alta hora de la noche, me parecía sospechosos, pero hay muchos espectadores neutrales. Y acá hay harto que hacer a nivel de educación organizacional en el cambio de la cultura y cómo estar atenta a esta situación. Y la implementación, bueno, la organización no es responsable del procedimiento, lo externalizan o las políticas no son monitoreadas constantemente. Esas son todas las barreras que pueden encontrarse al minuto de la denuncia. Ahora, ¿qué podemos hacer como una cultura preventiva? Primero entender que el acoso sexual, el acoso laboral y el maltrato no es una acción entre la persona que la ejerce y quien la recibe de forma aislada. ¿Ya? Acá hay varios conductos y situaciones que se han pasado por alto antes de que lleguemos a esta situación. Primero, se puede intervenir el nivel de liderazgo, ya que mientras más poder las personas tienen, menos acciones tienen para equivocarse en este espacio porque hay más poder. O sea, yo como profesora no es lo mismo que si yo le digo por ejemplo a mi colega Pedro que está acá que se ve bien hoy día a que entre un estudiante a la sala y yo diga esa misma frase, le diga que te ves bien hoy día. ¿Ya? Por la situación de poder usualmente esta misma frase puede tener un impacto muy distinto en la persona que la recibe. Por otro lado, el grupo. El grupo tiene que estar entrenado en cuáles son las conductas constitutivas de acoso sexual, laboral y maltrato. Porque de alguna manera el estar informado nos permite de alguna forma poder intervenir a tiempo, poder mediar a tiempo, poder observar que una situación es irregular y atenderla. ¿Ya? Y no ser cómplices pasivos de las acciones que están ocurriendo o activos y fomentar que esta acción continúe. Y finalmente están las características individuales de las personas que evidentemente se puede mejorar siempre en los procesos de selección, también en el monitoreo de los climas laborales. Y como sale en la pantalla nosotros tenemos que pensar que la cultura preventiva si bien hay algo explícito que las empresas tienen que es la punta del iceberg como el valor organizacional que se declara, la misión, la visión, la política, las metas, los procedimientos, siempre está el acoso abajo del iceberg que tiene que ver con los valores reales, con las creencias, las actitudes de los líderes, de los trabajadores y trabajadoras, los sentimientos y emociones más bien inconscientes que están presentes en la organización, las emociones y también las normas grupales que se establecen en las distintas culturas organizacionales y subculturas también. ¿Ya? Y el clima. Ahora finalmente tenemos un caso de estudio interesante como las nuevas líneas de investigación que es lo importante, que es lo que tenemos que monitorear. Tenemos el caso de un estudio que realizamos acá desde el observatorio también que tenía enfoque de género. Principalmente había denuncias de acoso y abuso sexual en el fútbol femenino y apuraban por un protocolo de protección. ¿Ya? La NFP estaba inquieta, estas jugadoras se agruparon en una organización ANJUP que se llama que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol y ellas presionaron para que existiera un protocolo y un procedimiento que es un protocolo que se lanzó el año pasado gracias al Ministerio del Deporte junto con ANJUP lograron el primer protocolo contra el abuso sexual de acoso y maltrato y discriminación en el fútbol femenino ya que tenían varias denuncias presentadas. ¿Ya? En septiembre del 2020 se publica en el diario oficial entonces la existencia del protocolo. Nosotros como línea de investigación principalmente nos tocó liderar y lideré también este estudio que era un diagnóstico organizacional con enfoque de género donde pudimos medir y evaluar los distintos niveles de acoso sexual, discriminación, vecha salarial que se presentaba que era casi cerca del 83% de las mujeres no tenían sueldo y también había una alta reportabilidad de acoso sexual cerca del 20% de las mujeres señalaban haber sufrido alguna situación de acoso por lo tanto estas estadísticas fueron presentadas ante el Senado y efectivamente tenemos un paso histórico en la Cámara aprobó que por primera vez las jugadoras de fútbol van a tener sus contratos para poder tener más formalidad ante la denuncia de estos casos. Las nuevas líneas de investigación ¿qué nos dicen? Primero los procedimientos son importantes pero también tienen que trabajarse con una cultura preventiva ¿ya? No solamente podemos preparar las organizaciones que ocurre cuando ya ocurrió la situación sino que como vieron en la pirámide de violencia de género cambiar radicalmente la cultura organizacional en términos de el machismo. Los procedimientos tienen que tener cuatro pasos uno es si existen o no existen ¿existen los procedimientos en mi organización o no existen? El segundo paso es si es entendible o no es entendible he visto procedimientos de 25 páginas de 30 páginas sin ningún resumen de cuál es el procedimiento y como vimos con las condiciones psicológicas y psíquicas que quedan las personas y también de sintomatología física es difícil que tengan rapidez para poder enfrentar y llenar el protocolo. Tercero muy importante si la gente confía en el sistema ¿ya? Si se ha roto la confianza organizacional en base al procedimiento si han despedido personas porque denuncian sepan que de acuerdo a mis investigaciones la gente le dice al fono denuncia fono renuncia más que fono denuncia porque dicen que persona que llama la despiden entonces ¿qué tanta confiabilidad tienen las personas en el sistema? y cuarto es eficiente es eficaz o sea hacemos 20 denuncias al año hemos medido cuántas personas han sido sancionadas por esto ¿qué nivel de sanción existe? Esos son los cuatro puntos que debiese tener un protocolo y un procedimiento en relación a la cultura preventiva como dijimos trabajar en los distintos niveles liderazgo grupos de trabajo y también a características individuales específicas de víctimas y victimarios y también trabajar fuertemente como dijimos anteriormente en generar también un sistema más medio de control del ambiente de trabajo el sistema de queja que se está usando en la Universidad de Granada y mucho en España tiene que ver con cómo generar un ambiente protegido pero que no necesariamente sea una denuncia muchas veces las personas tienen temor a poner una denuncia por las repercusiones que tienen y probablemente no es lo mismo un chiste mal tirado que una situación de acoso mayor tiene que ser investigada y sancionada pero los niveles de sanciones también tienen que estar estipulados de manera adecuada bueno esa es la charla de hoy yo quisiera abrir este espacio para preguntas específicamente si alguien tiene preguntas que nos quieran traer acá al espacio acá hay una en sala voy a partir con la pregunta en sala bueno en este caso más que una pregunta un comentario que me hace mucho sentido lo que tú mencionas del tema de la importancia de tomar en cuenta la cultura y de cierta forma no es solo como escribir un protocolo un procedimiento sino que también el preocuparse de cómo se lleva a cabo que en este caso los líderes también se hagan parte de estos procesos porque por ejemplo mi experiencia trabajando en áreas de personas era súper frustrante cuando uno hacía las investigaciones y te encontrabas con que había un tremendo techo al momento de presentar estas investigaciones y que de alguna manera los resultados no eran efectivos no habían sanciones porque desde arriba de cierta forma preferían de alguna manera no continuar con estos procesos o minimizar bajar en este caso la gravedad del asunto como por el temor a a a a a a a en realidad pero pero me parece súper importante un poco lo que tú mencionas de 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 trabajo que hay que hacer con la cultura para poder lograr esto de alguna manera y muchas gracias por tu pregunta efectivamente hay que hacer un trabajo fuerte culturalmente hay buenas noticias la dirección del trabajo ya está fallando a favor de las víctimas cuando señala incluso que la empresa a través de la omisión del entrenamiento en prevención de violencia de género está promoviendo la violencia de género esos son fallos históricos que de alguna manera ya hablan de una cultura organizacional que previene la violencia de género u otras culturas organizacionales que la están promoviendo entonces es súper importante también trabajar eso no es solamente que exista el procedimiento sino que también estar atento usualmente contesta alguien en inglés las personas ni siquiera a veces todas saben inglés están confundidas están con el estrés encima de una situación de acoso y quizás no es lo mejor que te atienda una grabación y también saber si funcionan estos temas muchas gracias por esa pregunta ¿alguien más tiene una pregunta de las personas que están desde sus hogares o sus lugares de trabajo? quedamos acá pueden desactivar nomás el micrófono y preguntar abiertamente Marcela yo justo había anotado ahí una consulta ¿qué evidencias sirven para respaldar una acusación de acoso y por ejemplo si se pueden grabar las conversaciones por Zoom o por la herramienta que tenga la empresa porque también la empresa ocupa estas herramientas de comunicación para reunión y todo también es como información confidencial de la empresa entonces no sé si se puede en el caso de que de que alguien acosa a otra persona y lo haga evidente en una reunión no sé si se puede grabar mira siempre cuando hablamos de grabaciones se tiene que contar con la atención de las otras personas pero hace tiempo que la dirección del trabajo está fallando a favor cuando las víctimas presentan incluso hoy día los audios de WhatsApp que antes no se consideraban debido a que de acuerdo como ustedes saben las leyes de legislación laboral va una por sobre la otra o sea por ejemplo si es cierto que yo tengo el derecho fundamental de la privacidad pero si están atentando mi derecho de no ser acosada física o psicológicamente en mi lugar de trabajo y eso yo tengo evidencia para demostrarlo hoy día se considera como evidencia y la usan muchas mujeres la están usando sobre todo por las situaciones de acoso que efectivamente se puede utilizar siempre depende también de criterios de los distintos jueces pero lo que yo sé en los casos que por lo menos nosotras llevamos si ya se están usando los WhatsApp las llamadas de Zoom o las llamadas al teléfono si las grabas en audio hoy día ya se permiten como un insumo ante la denuncia porque en el fondo está el derecho fundamental de la privacidad pero también el derecho de mi seguridad física y psíquica y sobre todo en materias de violencia de género eso se está permitiendo cada vez más oye Carla se me pasó podrían servir porque perdón porque a veces las víctimas no saben que pueden usar como para demostrar que efectivamente ellas han sido acosadas en mi experiencia Marcela también se usan mucho los peritajes psicológicos a mí me ha tocado llevar muchos peritajes psicológicos de víctimas y también hoy día porque claro las situaciones de acoso laboral pueden quedar más registros porque por ejemplo hay un aumento de carga laboral o te quitan responsabilidad laboral entonces quedan en documentos o quedan más específicos en correo pero ante las situaciones por ejemplo de acoso sexual que suelen ser en privado se utilizan mucho los peritajes psicológicos también los informes médicos también la reportabilidad testigos y eso hoy día sirve y por lo menos en nuestro caso si uno contiene bien a la víctima psicológicamente y también tienes abogadas con enfoque de género que contengan también la situación con un enfoque de género es más rápido también lograr una resolución de todas formas me gustaría decir y contarles la víctima también cambio legislativo que están haciendo en el país que tiene que ver con esta ley integral de prevención de violencia género hacia las mujeres que se está trabajando que por lo menos queden los registros como una falta a las personas que han acosado sexualmente en el lugar de trabajo aunque sea en el espacio privado pero que quede en la hoja de vida como por lo menos una falta porque hasta ahora nosotras no tenemos ningún registro o sea las personas pueden ir cambiándose de lugar de trabajo seguir acosando y estas faltas nos quedan específicas hoy se me pasó que Geraldine decía no estoy segura si lo señalaste explícitamente como barrera pero he visto en más de una ocasión que cuando el acoso se ejerció por un superior la persona acosada pide explícitamente al grupo cercano el no denunciar en general esto ocurre por la necesidad de trabajar y mira las implicancias de aquello esta situación es particularmente difícil de manejar porque nos piden ser parte de una situación de acoso sí acá hay dos puntos uno tiene que ver con que la víctima siempre puede hablar cuando pueda hablar nosotros no podemos obligar a las víctimas a hablar porque si nosotros mismos conocemos que hoy día los sistemas no son los más eficientes los más eficaces y que podemos dar una protección a la víctima lamentablemente no podemos denunciar sin embargo es distinto ser un testigo pasivo de esta situación por ejemplo evidenciar la situación si yo soy testigo de aquello yo puedo denunciar porque estoy siendo testigo de la acción y eso también tiene implicancias a los integrantes del grupo de trabajo de hecho está estudiado que los testigos indirectos de la acción sufren la misma sintomatología que la víctima pueden tener estrés efectos de shock traumático sentir que la organización está evaluando avaluando estas situaciones y también generar impactos psicológicos en el grupo de trabajo por lo tanto se recomienda que si hemos sido testigos directos de la situación poder decirlo sino tratar de dar algún grado de acompañamiento a la víctima o sugerir un acompañamiento a la víctima para que pueda denunciar pero efectivamente por la necesidad de trabajo que existe y la diferencia de poder no se puede obligar a la víctima si yo no la voy a proteger es lo que pasó por ejemplo en algunas universidades donde se le obligó a las estudiantes a denunciar pero los procedimientos todavía no estaban bien estos y finalmente algunos profesores tomaron repercusiones sobre estas estudiantes y generó finalmente mayor conflicto para las víctimas que un apoyo así que la víctima solo va a hablar cuando pueda hablar bueno si hay más preguntas muchas gracias por la respuesta bueno entonces por mi parte agradecer la participación de todos ustedes y todas ustedes espero que puedan seguir investigando sigamos acercándonos a una cultura de espacios más respetuosos e inclusivos y las invito y los invito a seguirnos también en nuestras redes sociales también preguntar por nuestro posgrado y para poder generar diagnósticos con enfoque de género como parte también de la malla que nosotros tenemos en el Magistro muchas gracias por la invitación muchas gracias por asistir una cosa como que conversamos con Carla es que nosotros generalmente pedimos que prendan las cámaras para tener la sensación de presencialidad pero como política la facultad tiene bueno como Magistro nosotros también respetar el tema de la privacidad de nuestros estudiantes así que en ese sentido como se llama pueden sentirse cómodos no tenemos obligación no obligamos a nuestros estudiantes a prender la pantalla ya pero los incentivamos para la decisión de presencialidad ya eso muchas gracias a todas y todos que vinieron hoy día así que bueno que estén muy bien y que tengan una excelente tarde esperamos verlos en el próximo inauguración del programa chau que estén muy bien chau también gracias hasta luego gracias chau gracias a Álvaro que vino presencialmente chau 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 Natalia chau 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 Gracias por ver el video. Uno de los elementos distintivos de nuestro Magistra en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional es el apropiado equilibrio entre lo que es el óptimo organizacional, la mejor eficiencia y productividad de las organizaciones con el foco en las personas y el desarrollo de carrera y el bienestar que uno busca en ellas. Un alumno aprende aspectos y dimensiones modernas respecto al manejo y a la gestión de personas. Por ejemplo, aspectos relativos a la recompensa total, compensaciones, beneficios, estrategia empresarial, el derecho del trabajo, relaciones laborales, por un lado. Y por otro lado también tenemos aspectos asociados a lo que es dinámica organizacional, gestión del cambio, liderazgo, grupalidad, coaching, investigación, acción, de manera de poder incorporar herramientas para poder diagnosticar y luego generar propuestas para la mejora organizacional.